No es un gobierno que reprime a los trabajadores, no es un gobierno que esté contra los trabajadores, es el gobierno que más puestos de trabajo ha generado en las últimas décadas de la Argentina, que ha mejorado los salarios de una manera absolutamente excepcional en cuanto a los niveles salariales, que ha sumado el sistema provisional argentino a millones de personas, que generó la Asignación Universal por Hijo. ¿Qué me podés explicar de Lear, de la multinacional Lear y de los despidos que hubo? Yo no voy a entrar en las cuestiones, ya vemos, particulares. Yo te voy a plantear un informe más general de lo que pasa en la realidad y en la política argentina. En la política argentina... Después de gobiernos neoliberales, entreguistas, que endeudaron en París, que reventaron realmente la economía argentina, que destruyeron su estructura industrial, estamos en una etapa de recuperación de la industria, de generación de puestos de trabajo, en una crisis... De la mano de una conducción, te digo, si no sabes lo de qué pasa en Lear, yo te cuento, porque Piñanelli, que es el sostén del gobierno, uno de los sostenes del gobierno nacional... Y de los sindicalistas que no hacen paro, de los sindicalistas que no hacen paro... Ataca a los trabajadores y permite que el paro sea garantizado con los cortes que hacen, que es una actitud antidemocrática, porque yo reivindico las luchas populares. Reivindico las luchas populares, pero una cosa es el piquete en las épocas donde se entregaba y se sumía a la máxima miseria la clase trabajadora y al pueblo argentino, y que como último recurso estaba el piquete, a hacer un piquete, llamémosle matero, porque son piquetes materos, en el cual lo que hace es colaborar con que Moyano logre exactamente lo que busca, que es el acuerdo con Macri. ¿Sabes cuánto cobra una maestra en Córdoba? ¿Sabes cuánto cobra una maestra? A ver, yo digo, ¿sabes una maestra en Córdoba? Para llegar a la canasta básica familiar, ni siquiera llega a eso, 11.200 pesos tiene que trabajar 24 años, 24 años de antigüedad tiene que tener una maestra de grado en Córdoba, bajo una conducción de un gremio como UPC, con Monserrat, Nebreda y todos esos dirigentes sindicales alineados con el gobierno nacional para llegar a ni siquiera 12.000 pesos. Ya vengo más, ya vengo más. Surcen direcciones democráticas, me parece, son dirigentes. Me encanta cómo está el debate aquí, pero tenemos comentarios, opiniones en las redes sociales. A ver, Juli. Así es, la gente y también nuestros invitados ya empiezan a dejar sus opiniones, recuerden, arroba Zona Política TV ahí nos encuentran. En este caso, Claudia Martínez nos dice, no es ganancia, esto vale para todos los trabajadores, el salario no es ganancia. También Laura Rodríguez Machado nos dice, la defensa de los derechos de los trabajadores no son actos políticos. Eduardo Mulal, candidato a gobernador del MAS, nos dice, el movimiento, el socialismo, llama a parar porque hay suspensiones y despidos, porque necesitamos aumento salarial. Luis Alberto Kempa, también periodista del diario La Voz del Interior, nos dice, el paro es por techo a las paritarias o que es el 27% y también por ganancias que le saca el Estado de los trabajadores. Eso opinan la gente y nuestros invitados en arroba Zona Política TV. Como bien dijiste vos, Cristian, Florencio Randazzo se refirió sobre el accidente que ocurrió sobre las dos líneas de trenes, lo relacionó directamente al paro nacional de mañana, habló de sabotajes, también dijo, habló de causalidades y de mafia. Vamos a recordar lo que decía. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Estamos a 24 horas de un paro. Es el tercer siniestro que me toca afrontar a mí. Siempre he sido prudente, pero el primer siniestro se dio el 13 de junio del año 2013. El 21 de junio cerraban las listas de aquel proceso electoral. El segundo siniestro fue el 19 de octubre, a 8 días antes de las elecciones generales. Y en este caso estamos a 12 días del cierre de las listas. Ustedes como saben, yo soy precandidato a presidente dentro del Frente para la Victoria. Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, a ver, hizo acusaciones muy duras, Florencio Randazzo. ¿Qué opinión tiene? Bueno, comparto, digamos, este tema de las casualidades o causalidades. Se dan siempre en circunstancias preelectorales. Realmente lo que apareció, digamos, en la información periodística, no hay explicación de por qué se produjo este hecho. Y también, por supuesto, la forma en que es tratado por la prensa hegemónica en la Argentina, donde taparon totalmente el hecho de que hoy se sumaban justamente a esa línea todos coches nuevos y empezaron a circular coches nuevos. Mientras que el ministro hablaba, estos medios de comunicación estaban en cualquier otra cosa. Me refiero, estamos lamentablemente inmersos en una campaña electoral y que tiene características realmente no deseables, ¿no? Si se confirma que fue un sabotaje, es una cosa gravísima, digamos. Sí. Y no queda claro cómo después de tantas advertencias, esta persona no frenó tiempo. Tiene que ser prudente y esperar los peritajes de la justicia, por supuesto, ¿no? Pero si eso fuese así, tal como lo sostiene Randazzo, sería realmente muy grave. Yo creo que es grave, pero sobre todo es grave cuando hay acusaciones, porque los trabajadores estamos acostumbrados a que haya también ataques y que se nos acuse de sabotaje. Y acá el principal saboteador ha sido el gobierno, y son los gobiernos, entendemos nosotros, que frente a las persistentes denuncias de sectores de trabajadores sobre los estados de los trenes desde hace mucho tiempo, han mantenido una misma política. Acá ha habido... Y eso se denuncia. No, no, no. Y después de once, se ha denunciado... Se recuperaron, se estatizaron nuevamente los ferrocarriles. Hubo un crimen social que fue la masacre de once. Se han invertido miles de millones de pesos. Se han invertido pesos. El Estado tomó cuenta de eso. Bien, pero no se puede hablar siempre de sabotaje porque en ese caso también se habla de sabotaje. Se está invirtiendo de una manera inédita también en la historia de Argentina y en materia de ferrocarriles. Denunciaban esta situación, se hablaba de sabotaje. Se están recuperando ferrocarriles. Se lo acusó y se lo quiso... Se están recuperando ferrocarriles en todo el país, donde antes se cerraban ramales, hoy se abren ramales y reiteran su invierno. Es que durante muchos años, porque tuvo que haber un crimen social, que fue la masacre de once, para que el Estado después de mucho tiempo dirá cuento de que había desfinanciamiento de los servicios como los trenes. Desafrontarlos y resolverlos. Lo que hacía muchos años, diría décadas, no se hacía en Argentina. Es decir, frente al problema de la inexistencia de la justicia previsional, se recuperaron el sistema jubilatorio. De muertos. Y hoy tenemos millones de argentinos dentro del sistema jubilatorio. Pero los jubilados no llegan a cubrir las necesidades básicas. Convengamos que los jubilados no llegan a cubrir las necesidades básicas. Para entregársela a Chevron, para entregársela a Vaca Muerta a Chevron. ¿Cómo que no? No, no, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El negocio estaba antes en manos, digamos, de los sectores privados. ¿Y ahora dónde está? Hoy está en manos del Estado. En manos del Estado, completamente. Hoy ha recuperado protagonismo en una serie de sectores estratégicos, entre otros, en el sector petrolero, está aumentando la producción. Bueno, nosotros entendemos que no. Y por supuesto que se requieren inversiones. Y que los recursos se sigan entregando a las grandes multinacionales. Los recursos son explotados. Si no, no hay forma, digamos, vos demandás una sociedad, digamos, más igualitaria, que haya más puestos de trabajo, que los trabajadores tengan mejores ingresos, y para eso necesitas inversiones. ¿Qué pasa con las mineras, por ejemplo, que están exigidas impositivamente? Digo, venimos de un reclamo y vos preguntabas... Y eso es producto de las políticas de 90 que han sido enfrentadas... ¿Pero cómo? ¿Van más de una década? ¿Van más de una década de gobierno nacional y popular que no ha puesto impuestos a las mineras? Sí, se le puso parcialmente impuestos. ¿Pero cómo? Sí, parcialmente. Se llevan millones y no todo el recorso natural. No le podés cambiar las condiciones de inversión original. Yo quería volver a una cosa porque me parece importante... Escuchaste eso, no podés cambiar la inversión cuando fue hecha, fue hecha bajo un determinado régimen, salvo que quieras que inicie el juicio y que tengamos más buitres persiguiendo la economía argentina. Hay que atacar intereses. Y a esto voy. ¿Vos me preguntabas una cuestión respecto a la diferenciación con la burocracia sindical que convoca este paro? Moyano y compañía. Nosotros entendemos que, por ejemplo, esas conducciones no tomaron en cuenta la inmensa y enorme movilización que hubo el miércoles pasado. Y donde se expresaba el reclamo de miles y miles y miles de mujeres y de varones también, presencialmente de mujeres que estamos entre las más oprimidas dentro de los explotados. No, eso está claro. Y por qué no hacen un... Bueno, yo te quiero retomar una cosita. ¿Por qué asumir vos como patrimonio de la izquierda? Fue un reclamo de la izquierda. Yo no hablo de un... Digo, miles de mujeres que se movilizaron, que nos movilizamos para exigir, por ejemplo, que se aplique la ley nacional 26.485, que no tiene presupuesto. Y entonces, para destinarle presupuesto a la erradicación, la sanción y la prevención, perdón, a la sanción... ¿Puedo terminar? Me refiero, ¿por qué no reclamás la ley una provincia? Vos sos diputada provincial. De hecho, hemos presentado un proyecto de ley. Ahora no decís nada de las otras. Hemos presentado un proyecto de ley. Es como una especie de preacuerdo de nada más a ser opositores nacionales, a opositores locales. Ahora, si te invito a escuchar mi discurso en la legislatura, está en mi Facebook público. Bueno, pero no lo decís ahora, que tenés la oportunidad de decir algo de las otras. Si me dejarás terminar de hablar. Yo lo que te quiero decir es que hemos presentado un proyecto de ley de emergencia provincial para atender la violencia contra las mujeres que plantea directamente atacar, así como lo exigimos a nivel provincial, y es un proyecto de ley que ha presentado nuestro compañero diputado, Nicolás del Caño, que tiene que atacar intereses entre ellos, por ejemplo, los de la Iglesia Católica, con los cuales tanto Gobierno Nacional como Gobierno Provincial tienen mucho acuerdo y, por ejemplo, quitarles todos los establecimientos y viviendas ociosas que se les ha cedido a la Iglesia Católica. Pero además, un impuesto provincial a los emprendimientos inmobiliarios, un impuesto provincial a los emprendimientos inmobiliarios, a los ojeros, a las automotrices, a las automotrices... No, disculpame, te equivocas profundamente, porque el Frente de Izquierda, el PTS, no, te equivocas. Esa es otra izquierda que de hecho saltó la cerca. No, pero no me endilgas a mí una oposición que el Frente de Izquierda no ha tenido. No conozco exactamente la posición de tu grupo. La posición del Frente de Izquierda y del PTS en particular es que estuvo una posición completamente independiente de cualquier bando patronal. Revisá la historia, si vas a hablar de mi corriente o de mi organización o de mi frente. El Partido Obrero, no sé a qué partido perteneces vos. El Partido Obrero es Trabajadores Socialistas. Nuestra posición fue ni con el gobierno, ni con el gobierno, ni con el campo. Tuvimos una posición independiente, que es lo que venimos haciendo y es lo que ha hecho el Frente de Izquierda desde que se constituyó. Un segundito, está bueno. Está bueno porque hay debate político y me gusta cuando los dirigentes se sacan las formas y pueden meterse a hablar de política, como uno hablaría en un bar o como puede hablar en algún espacio para discutir. Así que me parece que es interesante escuchar ambas posturas en las vísperas del paro. Juli, ¿qué dicen en las redes? Siguen llegando nuestros comentarios, arroba Zona Política TV. En este caso, Laura Rodríguez Machado nos dice la mayor presión fiscal en la historia reciente sobre el salario de los trabajadores es de Cristina Fernández de Kirchner. Claudia Martínez nos dice para discutir salario hay que tener en cuenta la inflación que todos los días se come de a poco el dinero de los trabajadores. Raúl Ángel Gómez, también candidato gobernador por el MST, nos dice hay mucha bronca por abajo y es evidente que sobran razones para ir al paro. Eso están opinando en Twitter, en arroba Zona Política TV. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por venir. Me gustó el debate, me gustó el contrapunto. Gracias Horacio. Muchas gracias por la invitación y lo invito a conocer nuestras posiciones históricas. Bueno, lo bueno es hacerlas públicas en un momento de oportuno. Son públicas, han sido públicas. Yo veo una posición que es más crítica al gobierno nacional que de los gobiernos locales. Bueno, a propósito de los gobiernos locales, gracias a los dos. Nos vamos a la pausa. Así que estamos charlando aquí con Luis Juez y en el último bloque está Maru Acosta, candidato al MST. Vamos a hablar, vamos a repasar la maravillosa marcha, la maravillosa movilización que se dio en Córdoba y en muchos lugares, de Córdoba y del país, en contra de la violencia machista. Pero nos vamos al corte, antes de recibirlo a juez aquí, con la declaración de Julio Bárbaro, que estuvo aquí en Córdoba. ¿Se acuerdan que estaba en el Confer? Después apoyó a De la Sota y a Maza. Ahora dice que De la Sota es lo único de peronismo que queda en el país. El peronismo al que yo puedo adherir es un peronismo que puede gobernar una provincia como Córdoba o Santa Fe o Capital. No tengo nada que ver con el peronismo de Formosa. Hay un peronismo que todavía discute en democracia y hay otro que se reduce al feudalismo. El oficialismo eterno no es peronismo. Eso es otra cosa. Digamos, heredamos lo peor del estalinismo. Nosotros, los peronistas, no somos ni yanqui ni marcistas. Lo cantábamos siempre. Pero además, ese era un logro porque los dos imperialismos se debilitaron. En aquel momento nos criticaban de los dos lados. Hoy queda claro que Perón tenía razón. No me compro eso de que el oficialismo gana... Creo que dicen que gana en primera vuelta porque les queda claro que en segunda pierden siempre. Pero bueno, me parece que no está todo dicho todavía.